Lo que ha así es disminuido sensiblemente el nivel de consultas, tanto en guardias, unidades sanitarias, como en el sistema de seguridad social. Y ha disminuido también, gracias a Dios, sensiblemente la cantidad de internados. Hace cuatro semanas atrás manejábamos un volumen de alrededor de 110 internados en todo el sistema sanitario de Bahía Blanca, público y privado. Alrededor de 50 personas en terapia intensiva y llegamos a tener 30 personas en respirador. Hoy en día esos valores son muy inferiores a la de aquel momento. Estamos hablando de alrededor de 42 personas internadas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Porque el virus se está retirando o no? No se puede inferir cuál va a ser la evolución de este virus porque estamos teniendo conductas similares a otras ciudades que ya han padecido esto con dos o tres semanas de antelación a la nuestra. Y estamos dos o tres semanas antes de otras ciudades que están sucediendo ahora lo que a nosotros nos sucedió hace tres semanas atrás. Por ejemplo, en Santa Fe en este momento se están llenando los hospitales con consultas relativas a esta infección respiratoria aguda grave. Cuestión que nosotros padecimos hace cuatro, tres, cuatro semanas atrás. Lo mismo está sucediendo en Córdoba y lo mismo está sucediendo en Mendoza. Supuestamente el virus tiene un pico. Ese pico nosotros ya lo pasamos. Ahora no sabemos si lo va a repetir o no lo va a repetir. ¿Pero no se descarta que pueda haber otro pico similar? Absolutamente. En países del norte, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, están sucediendo casos y un gran número de casos y en periodo estival con una temperatura ambiente de más de 30 grados. ¿Se coincide con el ministro de salud de la provincia que dijo que vamos a tener que convivir con este virus entre tres y cuatro años? Yo no me animaría a hablar de pronósticos con este virus porque, insisto, es un virus genéticamente nuevo. Nadie sabe cuál va a ser su comportamiento. Sí, seguramente, en breve vamos a tener una vacuna. De poseer una vacuna, la cantidad de afectados va a disminuir sensiblemente. De hecho, ya teniendo la tasa de ataque tan alta, más del 20%, en Bahía Blanca, por ejemplo, con 340.000 habitantes, si bien hubo un número determinado de casos, hubo muchísimos casos que fueron contactos que no padecieron la enfermedad y sí tienen anticuerpos contra la misma. Así que, inferir cómo se va a comportar de acá a 3 o 4 años sería algo muy arreglado que no me animaría a revisar. Doctor, y con este número menor de internados, más allá de que sigue habiendo muertes, se conoció la de un hombre de mayor Buratovich en las últimas horas el sábado, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cambiaron? No. ¿O hay que pensar siempre lo mismo? Siempre, mientras el virus circule y el virus aún está circulando, evitar las grandes concentraciones públicas en ambientes cerrados y con poca ventilación y poca luz son recomendables. Este es un virus amigo, precisamente, de estos espacios cerrados y sin adecuada ventilación y luz. Y es enemigo de los espacios abiertos al aire libre, así que se pueden mantener ese tipo de actividades, actividades sociales postergables en ambientes cerrados, postergarlos. Y después, la higiene personal. Y la higiene personal, fundamentalmente, me refiero a la higiene de manos, que es algo que muchas veces se olvida. Simplemente 20 segundos debajo de la canilla, ni siquiera con jabón. O lavarse las manos con jabón. O ponerse alcohol en gel o alcohol en spray, ya eso es suficiente para esterilizarlo.